algo así nomás pero de frente de frente como tú quieras ahí va 1 2 3 tierra no pero vamos a ver y una mortal hay una milpona ni siquiera un eslote ahora que rico el huele, se le oye un flaco a ver tú para atrás Rango Chemo, Chemo Chemo Chemo, está bien Chemo, está bien, está bien no, está mal así como le tiro a ver si me imagino le vamos a llegar a una taquería aquí a comer unos tacones y Valente agarró el control que ir a hacer Valente? que va a hacer? que va a hacer? Vámonos Ricky cuantas vistas? no se oye ya tenemos más de vistas dígale gracias a la raza gracias a la raza por un millón de vistas aceleraron y rematados el compaco ericón el compaco ericón ya lo extrañamos? si, lo extrañamos mucho son bebé y el Willy o que? quieres bebé o que? una carita de bebé si vente Brando no puede Brando no puede a ver dale reverso Junior un poquito ayúdenme también corre al rescate esto es difícil todos los play dicen que esta difícil te ayudo? claro a ver tu me quieres tirar? no no me vas a tirar? no no yo te grabo a ver graba no 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 que esta grabando? no te estas de ahí Willy tiene miedo Willy que? tiene miedo agarralo primero voy a subir primero a Willy porque tiene miedo ahí va hay un cocorino 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 ayúdenme Willy a ver se van a poner un gorrito cada quien agárralo mira qué chico a ver hay un cocorino como hace tu club? mira mira te están besando el ponchuela y el Cory ahí le va a correr pónganse el gorrito donde están mis galletas? a ver la chiché le denle un gorrito ahí la chiché le denle un gorro ahí como es ganador ayúdenme el ratón vay chemo que orelin a ver a ver agarrando los grandes que son que son yo no veo ninguna bota pero si tres dulces a ver sácaro compadre tan bueno tan zarra a ver con piti y flova vengan a todo por la mochila corta la van a modelar todo la van a presumir y el compa rango está muy por el compa rango a lo mejor qué plakoso a ver al viejo no más tiene así como son iguales todas son igualitas aguante con eso se llevan la ropa para donde van a viajar también y para la escuela primeramente bueno como quiera usarla qué como la vez con la mochilona está bonita para que la lleve para la escuela y también se la lleve para hermosillo gran go está rango vale de valente ese ángel miguel hay una carita feliz ah una carita hay un dibujo un dibujo un dibujo a ver cómo quedó una carita acá chemio wilfredo brandon mamá pecho valente rango ángel jane un caro una carita un carro chem chemio a ver falta grafite yo ¡Suscríbete al canal!